Te escuchamos y juntos hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes 100.3, tu mejor compañía. Bueno, la información nos va a trasladar a específicamente lo que sucedía el fin de semana aquí en nuestra ciudad donde se realizaba el primer festival Chaca y Manta y Encuentro Regional de Danzas. Quienes no fueran partícipes de este festival fueron los cantores del ALBA con quienes dialogábamos y esto nos decían. Muy bien, seguimos en el primer gran festival de Chaca y Manta y aquí estamos con ellos, con los cantores del ALBA que en minutos nada más van a estar en el escenario. Muy buenas noches, bienvenido a todos. Buenas noches, amigo, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia y bueno, contento de venir a este primer festival. Agradecido por supuesto a los chicos de Chaca y Manta que tuvieron la deferencia de llamarlos y bueno, poder compartir esta noche, nota la especial del folclore. Sabemos que está repleta de gente, así que creo que va a ser una gran noche. Para ir el legado de los cantores del ALBA no es poca cosa y el público lo está esperando. La verdad que no, sí, es una bandera muy grande de Salta que nos han dejado estos maestros. Aguillo, Pataleón, Vaca y Tomás Campos y bueno, junto con los muchachos acá, jovencitos, los changos, todos y tratamos de ponerle la mejor, ¿no? Por supuesto, con el mayor respeto. ¿Con qué se va a encontrar el público esta noche? Se va a encontrar con un folclore tradicional del norte, de Salta, samba, chacalera, valses, serenata y algunos mexicanos. ¿Alguno? ¿Alguno, Roberto? Sí, señor. Algunas canciones mexicanas que vienen y la serenata, los valses que son los clásicos. Para levantar la noche. Exactamente, para levantar la noche y que sea una noche bien festivalera. Bueno, en este caso, recorriendo el sur de la provincia, ¿han llegado en otras oportunidades? Hemos andado por la zona, sí. Sí, nos vamos yendo mañana, estamos en San Francisco, en la peña del amigo de Lone Toledo. El fin de semana que viene venimos a Huincar, Xenancó, venimos con mariachis. Y bueno, vamos a andar por la zona, por Campillo, por acá, por la zona. Y después, bueno, esperando la temporada de festivales, ¿no? Se aguarda con mucha expectativa, ¿eh? Bueno, buenísimo, ojalá que así sea. Nosotros también venimos con muchas ganas de dejarle todo nuestro corazón de Salta a la gente. Y bueno, se va a ver en el escenario seguramente. Espero que sea una linda noche. Muchas gracias y mucha suerte por aquí. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, por estar laburando. Un abrazo a toda la audiencia. De parte de todos los que hacemos los cantores del Alba, el amigo Agustín Ceballos, el Leo Farina, Roberto Sánchez, Javier Escudero, quien te habla. Un abrazo grande a los cantores del Alba para todos. Gracias. De esta manera dialogábamos con los cantores del Alba. Bueno, la palabra de los cantores del Alba que estuvieron aquí presentes en este primer festival Chacay Manta. Seguimos. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCN 88.